Ya estoy cansado de tanto ensayar Para que llegue alguien y me quiera comprar Subiós de emoción Subiós de emoción Ya estoy cansado de tanto pensar Todos los días trabajando al original Subiós de emoción Subiós de emoción Subiós de emoción Para que Ya estoy Me quieren comprar Voy a comprar Subiós de emoción 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 Gracias.